Alejado de la ajetreada vida de la ciudad, de las luces y el escándalo, pero rodeado de un despampanante ambiente, el hotel ofrece los más altos estándares de calidad. Oasis Tulum está hecho para relajarse y disfrutar una atmósfera llena de bellezas naturales con dos spas que proveerán una experiencia inolvidable. El Hotel Gran Oasis Tulum está localizado en el corazón de Riviera Maya, a 95 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cancún, a 16 kilómetros del sitio arqueológico de Tulum y a 24 kilómetros de Playa del Carmen. Y recuerda que, con Marco Polo Viajes León, ya estás viajando.